¡Aplausos! Cerro Azul se viste de gala una vez más porque recibe tan gratos visitantes, tan sabios visitantes que tenemos hoy día que engalanan este sol tan maravilloso que ya salió y nos está calentando el día. Esperamos que todo lo que se va a presentar hoy día sea pues del agrado de todos los presentes. Muchas gracias. Vamos a invitar al señor Lugo Rivas, nuestro alcalde distrital, para que inaugure nuestro evento. Muy buenos días. Primero mi agradecimiento por la invitación que me ha hecho el adulto mayor de Cerro Azul y decirles a los bienvenidos a todos los adultos mayores de los diferentes distritos de la provincia de Cañera. Ya le dijo la promotora, Cerro Azul se viste de gala con la presencia de cada uno de ustedes. verdaderamente imperial, San Vicente, Mala, Inmaná, no sé si me olvido de alguien. Bienvenido. Bienvenido a nuestro distrito. Y gracias por indicarme para hacer la apertura de este acto de amor que ha programado el adulto mayor de Cerro Azul, que es encargado pero organizado por todos los adultos mayores de Cañera. Pero decirles también que nosotros como autoridades siempre tendremos los brazos abiertos para los adultos mayores de nuestro distrito y los brazos abiertos para los adultos mayores que nos visitan como hoy día. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Nosotros estaremos siempre del lado de ustedes, tan es así que ya se hizo el concurso correspondiente para construir el segundo nivel del local del adulto mayor. En los próximos días se iniciará la construcción ya del segundo nivel. Una vez concluido la inauguraremos y podríamos decir tarea cumplida con el adulto mayor en nuestra primera etapa. Cumpliendo con el encargo, damos por inaugurado este evento, esta exposición de arte y de gastronomía. Que siempre que lo hacen ustedes, lo hacen muy bien. Verdaderamente siempre tenemos que decirles, el adulto mayor tiene un centro donde recrearse, un centro donde poder trabajar y decir todavía sirvo, sí sirvo señores, estar con ustedes. No es verdaderamente nosotros que estaremos con ustedes. Doy por inaugurado este evento. Muchas gracias. Quiero retirarme deseándoles a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, desearles una feliz Navidad. Esta Navidad que sea de paz, amor y que el Año Nuevo sea mucho mejor para todos nosotros. Muchas felicidades. Muchas gracias, señor Alcalde, por todo esto que nos dicen. Buenos días a todos los afiliados de los cinco centros del adulto mayor de Lima Sur Cañete. Ustedes están demostrando a través de los productos que hoy exhiben acá en el distrito de Cerro Azul, de sus habilidades, todavía de su calidad y de su experiencia dentro de la vida y que todavía siguen dando ejemplos no solamente de trabajo, sino también ejemplos de unidad, ejemplos de cómo debe vivir una familia unida. Ojalá que el ejemplo que ha dado el señor Alcalde del distrito de Cerro Azul siga siendo imitado por las demás autoridades de los otros distritos de nuestra provincia de Cañete. Porque en realidad es el primer distrito que está prácticamente dando a su población adulta mayor una infraestructura donde toda esta población pueda compartir, vivir sus experiencias y sobre todo demostrar también a la juventud que viene detrás de ellos para que continúen con ese ejemplo de trabajo, de humildad y sobre todo de solidaridad con su pueblo y su autoridad. Sinceramente, señor Alcalde, usted está demostrando y dando un paso muy firme para que el resto de las autoridades a nivel no solamente distrital, sino también provincial, para que puedan ir construyendo esa infraestructura para que esta población adulta mayor siempre tenga esa protección de sus autoridades. En la boca se lucía, lo mismo no sigue horas, caballón, un poquito de baronera parecía que números llenas de contacto etapaisiones que cypintin catiza, catica, al pacita, al pacita, ¡Cállame la pipitita! No me la cales más! ¡Eh! ¡Denmerdíame la pipitita, paupita! ¡Denmerdíame, pistita! ¡Denmerdíame la pipitita, no me la cales más! Vaya, viste en serio mi chico En el palo En el palo ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está la fama que se exportan? ¿Dónde está la nena? ¡Ahora! Esta noche para todo el chocho ¿Dónde está la noche para todo el chocho? Y esta noche para todo el chocho Y esta noche para todo el chocho Y esta noche para todo el chocho A ver, por favor, a los demás compañeros Les vamos a pedir fuertes aplausos Con mucho cariño para los chicos Chicos del Centro de Adultos Mayores Editorial ¡Gracias! 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 Querida Tierra de Cerro Azul Que hace 17 años compartimos ¿No? Y bueno pues El Centro de Adultos Mayores Mala Contento Viene a presentar su taller de danza El día de hoy y a la ley de estudios y a todas las... Y así mismo, trae contigo los trabajos como padres que se realizan en nuestro campo Y con su miembro Solo el centro de la физ la lata Para que sea muy bien stick ...y también como los de otros Ad baths silencio Una de las有意00 caminos ¡Gracias!